...tremendamente noticiosas. Hay cambios en el plan paso a paso. Cerca de 38 de las 52 comunas de la región metropolitana van a estar en fase 2 a partir de este jueves. Así es, Juli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte. Gusto saludar también a Carlos Espinoza, nuestro abogado, y también a Mirna Schindler, periodista, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Jornada noticiosa, como dice la Juli, la gran mayoría de la región metropolitana va a pasar a cuarentena. Son 38 de las 51 comunas. Millones de personas a partir de este jueves quedan acuarentenados. ¿No sienten ustedes que es como volver a empezar la nueva película? La película se repite. Es como volvamos a ver la misma versión de la película, quizás una versión distinta, porque aprendimos algo en este año, ¿o no? Hemos aprendido. Otros dirán que no hemos aprendido nada. Espero, claro. Esperemos. No, pero finalmente es volver a vivir momentos difíciles. Con una sola... Voy a ver el vaso medio lleno. Yo me acabo de vacunar. Bien. Me vacuné, tengo enfermedad crónica, soy asmática, la semana pasada. Es cierto, la primera dosis no es suficiente. Tienen que ser dos después de las dos semanas. Pero ¿saben qué? Esta es una esperanza. La esperanza de que independientemente de que estamos en un momento súper difícil y que de verdad estamos en un momento crítico y hay que tomárselo en serio, tenemos, por supuesto, en el horizonte la posibilidad de la inmunidad de rebaño más temprano que tarde. Sí, estamos ahí. El proceso de vacunación ha sido, la verdad, ejemplar, pero no basta y no hay que confiarse en eso. El fin de semana rompimos el récord. Superamos los 7.000 contagiados por día. Y si bien hoy día no superamos aquella cifra, se espera que aquí al ombligo de la semana, el día miércoles, eso suceda. Hoy día la información también es bastante crítica respecto a las camas UCI. El personal del MinSAL informó que quedaban 177 camas UCI disponibles a lo largo de nuestro país. Hoy día se informó de 6.155 nuevos casos y lamentablemente 80 personas que perdieron la vida. Para hablar respecto a este tema y los cambios en este plan, está con nosotros el doctor Luis Herrada, que es director de la clínica Las Pondes. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Hola, Julia. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Con noticias que son bien desalentadoras. A partir de este jueves van a ser 13,7 millones de chilenos que van a tener que estar en cuarentena. ¿Cuáles son los anuncios que hizo hoy día el MinSAL? Lo invito, doctor, a revisarlos y los comentamos. Respecto a los permisos, este fin de semana se pidieron más de 3.900.000 permisos para poder desplazarse el permiso general de desplazamiento. Es por eso y por la importancia de disminuir la movilidad de las personas, hemos decidido suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y los festivos. Eso significa que en fin de semana más del 90% de los permisos son los permisos de desplazamiento personal y necesitamos que las personas disminuyen su desplazamiento y se queden en las casas. Los otros permisos que existen, como el permiso de funeral, el formato de gestión de establecimiento educacional, donante de sangre, comparecencia y otros, todos esos permisos se mantienen activos. El que se suspende por un periodo, esperamos que sea corto, es el permiso de desplazamiento personal. Esto va a regir a partir del próximo fin de semana de este mes, que es el 27 de marzo. Respecto a este anuncio que acaba de hacer con este permiso de desplazamiento, ¿qué va a pasar en definitiva con la gente que quiera hacer compras el fin de semana? ¿Con los supermercados van a seguir abiertos? ¿Qué pasa con las ferias libres? Entonces, ¿las personas el fin de semana no van a poder hacer ningún tipo de compra? Qué bueno que nos hace esa pregunta porque meditamos mucho esta medida. La doctora Paula Daza contestará a esa pregunta. Bueno, como ustedes saben, hay ciertos servicios básicos que van a estar funcionando, pero tanto las ferias libres como los supermercados, particularmente los que venden alimentos, van a poder funcionar el fin de semana solamente para delivery. Necesitamos disminuir la movilidad, particularmente los fines de semana. Quiero decir que las comunas que están en cuarentena, las personas que están en cuarentena, es decir, que no pueden salir ningún día de la semana, esas personas se mantienen con los dos permisos semanales. Por lo tanto, esos permisos se pueden ocupar de lunes a viernes para realizar las compras que se necesiten. Por otro lado, quiero decir que las personas que están en las comunas en transición, que tenían este permiso, un permiso para el fin de semana, ellos pueden funcionar de lunes a viernes. Es una medida estricta, es una medida dura, lo sabemos. Esperamos que sea corta, de corto tiempo. Pero estamos haciendo un gran esfuerzo y le pedimos a la ciudadanía un gran esfuerzo durante estas semanas por la situación epidemiológica que estamos viviendo hoy día. Por lo tanto, las personas mantienen su permiso para los días de semana, para hacer las compras y el fin de semana no. Y todo lo que son el comercio, desde el punto de vista esencial, puede hacer ventas, pero solamente a través de delivery. Este anuncio causó mucha confusión, revuelo, no solo por la respuesta que entrega la subsecretaria Daza, sino por lo que significaba. En conclusión y en fácil, si usted está en cuarentena, o sea, fase 1, usted de lunes a viernes sigue contando con dos permisos para poder hacer sus trámites de lunes a viernes. Para quienes realmente cambia es para quienes están en fase 2 que de lunes a viernes pueden salir de su hogar sin necesidad de permiso, pero el fin de semana entran a cuarentena. ¿Qué significa esto? Que el fin de semana quienes estén en fase 2 no van a poder acceder a este permiso para ir al supermercado o las ferias libres. Y es ahí cuando la subsecretaria Daza da a entender que los supermercados y ferias libres que permanezcan abiertos en fase 1, fase 2, en las distintas comunas de nuestro país van a solo poder funcionar a través de delivery. Exacto. La verdad es que la idea es reducir la movilidad a como de lugar. Reducirla al mínimo. El problema es que hay muchos sectores de nuestra capital que están con ferias libres y que no tienen montado este sistema de delivery. A la gente le complica. No es tan sencillo como una aplicación de supermercado. Vamos a conversar con el doctor Herrada, el director médico de la clínica Las Condes, el doctor Luis Herrada, a quien ya saludamos. Doctor, buenas tardes. Gusto saludarlo. A ver, ¿son medidas suficientes las que nos ha presentado la autoridad sanitaria? Entendiendo el contexto en el que estamos, probablemente el peor momento de la pandemia. Cualquier medida que invite a disminuir la movilidad de la persona es bienvenida. Hemos comentado mucho los clínicos en general que de las cosas que demuestran que limitan el número de casos y disminuye el contagio es el autocuidado y las medidas que se tomen para disminuir la movilidad de las personas. Estas medidas no están libres de riesgo. Yo cuando escucho también a la subsecretaria pienso en que, claro, hay personas en las ferias libres que no tienen acceso a un delivery. Por ejemplo, que hay personas que necesariamente tienen que salir hoy de sus casas para poder tener el sustento diario. Hay personas que comen de lo que venden en el día. Así es. Entonces, sin duda, cuando hemos hecho mucha prevención, llevamos un año de esto, da una sensación que genera cierta angustia por algunas personas. Pero, por otro lado, también hay que comprender que las medidas de cara a la población en general son las que ayudan. Es un dilema que hemos vivido más de un año. O sea, este dilema entre la economía, la salud y la educación que se mezclan ha sido un tema continuo. Y cuando se endurece en las medidas desde el punto de vista de la movilidad, se afectan la economía y la salud de todas maneras, la economía y la educación de todas maneras. Entonces, es por eso que este formato de prevención colectiva es tan valioso al final. El uso de la mascarilla, el lavamanos, la distancia física es muy valiosa porque cuando lo hacemos como país, lo hacemos colectivamente, no tenemos que llegar a afectar a otros. Ahora, pregunto, doctor, ¿estamos llegando un poco tarde a este tipo de decisiones tan drásticas? ¿Esto se pudo haber tomado hace 10 días atrás, hace 15 días atrás? ¿No haber esperado a superar los 7.000 casos diarios como fue este fin de semana? Lo que sucede ahí es que, efectivamente, yo no he sido un crítico activo de las medidas del gobierno porque existe un plan que está basado en datos. Cuando uno analiza o hace algún tipo de crítica mayor, la lógica te invita a tener los datos en la mesa. Y es por eso que no lo he hecho. Y siempre da la expresión de que las medidas podrían haber sido un poquito previas, pero hay que comprender que no es simple tomar estas definiciones. Yo sé que siempre uno tiende, ¿no es cierto?, a esta crítica activa de las definiciones que una autoridad pueda tomar. Pero, sin duda, hay que tener la percepción, hoy, sobre todo en los tiempos que vivimos y de cara a una emergencia sanitaria mundial, de llamar a la institucionalidad, es decir, mantener la lógica de qué es lo que debemos hacer como país. Y eso está basado en los planes de autocuidado y de seguir las indicaciones. ¿Me entienden? Cuando uno como autoridad hace una crítica activa de esto, puede dar el falso mensaje y un mensaje confuso hacia la ciudadanía de que las medidas de autocuidado no son las que se deben seguir. Y eso es lo que en el ámbito clínico tenemos que hacer. Doctor Herrada, una pregunta. ¿Cuánto diría usted que debe durar esta cuarentena? Cuando hablamos de que el 70% del país está encuarentenado, ¿cuánto debiera ser un plazo razonable para ver resultados? Las cuarentenas tienen métricas, es decir, el número de casos por kilómetro cuadrado, la velocidad en la cual aumentan, la capacidad del sistema sanitario que tienen y eso en ese contexto se toman estas decisiones, con números. Ahora, si usted me pregunta hoy, la verdad es que de cara a las proyecciones se tienen que evaluar dos efectos. Una pregunta que hoy para mí no tiene todavía una respuesta matemática es la siguiente, es que estamos viviendo tal vez el pic del retorno de las vacaciones. Si eso es así, puede que estemos en un pic de casos y de que de aquí a dos semanas esto empiece a descender paulatinamente, que sería un buen escenario. El problema grave, Mirna, se va a generar si es que el porcentaje de positividad empieza a crecer activamente. ¿A qué me refiero? Hoy lo que analizamos son casos absolutos en el conteo de un testeo que es mucho mayor. Por lo tanto, lo que uno debería analizar es un estándar de número. Por ejemplo, el porcentaje de positividad. El porcentaje de positividad de exámenes en junio del año 2020 era alrededor de un 30, un 35 por ciento. Y hoy seguimos en 9. Eso es una buena noticia. Ahora, si ese porcentaje de positividad despega y empieza a crecer, habla de que la velocidad de la epidemia va a aumentar. Y eso es tremendamente peligroso y complejo. Y hay otro dato estadístico que es interesante, que es que de cara a este aumento en el número de casos absolutos, la mortalidad, perdón, la letalidad de la enfermedad no ha despegado tampoco activamente, como fue también el año anterior. Y eso tiene que ver con la vacuna, doctor, ¿o no? Puede ser. Me encantaría afirmártelo con certeza estadística. Tengo toda la esperanza de que eso sea así, pero no lo puedo afirmar. Espero que sea así. Y si eso es así, podría ser que hoy estuviéramos en un momento de pic y lo vamos a saber en la medida que avance una o dos semanas más. Sin embargo, esta conclusión no tiene que hoy hacernos bajar la percepción del riesgo. El riesgo tiene que mantenerse alto, tenemos que seguir las medidas, tenemos que seguir con el autocuidado y sin duda hacerlo porque el bien común es el que está en juego. Lo hemos dicho mucho. Cuando queramos empatizar, a veces ya ni siquiera yo pido empatizar con el sistema de salud que está muy exigido, sino que empaticen con aquellas personas que realmente están obligadas a salir. Hay un grupo de personas que está obligado a salir porque tiene que darle a los niños para comer. Entonces, es ahí donde uno dice, bueno, cuando veo a alguien que hace fiestas clandestinas, que va a una fiesta con amigos, que no sigue las indicaciones, que no usa mascarilla, realmente ahí es donde uno dice, oye, pero, ¿en qué sociedad vivimos hoy?